Hola, cabezas. Yo soy coordinadora de educación virtual, de la Dirección de Educación Virtual. Es el área que está encargada de todo lo que tiene que ver con el campus virtual. Capacitación, generación de aulas, etc. Verónica es asistente de la Dirección de Educación Virtual y Cintia también. Todas formamos parte del área de capacitación. Ahí se está uniendo también el maestro Leonardo. Esperemos, maestro Leonardo. Bueno, y como le comentaba, somos el equipo de capacitación y nos corresponde acompañar a los docentes en todo lo que es la inducción del campus virtual. ¿Ya? Perfecto. Y cuando, a ver si se une, bueno, para comentarle igual, él va a ver la grabación también después en el inicio. Hoy día, Vero va a hacer la inducción. Cintia va a estar en el chat acompañándonos. Y yo voy a estar acompañando con la presentación de las pantallas, intervenciones, etc. Maestro Leonardo, muy buenos días. ¿Cómo está? Maestra Giselle, qué gusto saber que están por aquí. ¿Nos escuchan? Parte inferior. Sí. Eso, ahí la escucha. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Maestra Giselle, ¿nos escucha? Maestro Leonardo. Sí, claro. Hola, buenos días. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias por su cámara. Muy buenos días. Sí. Está ahí. Perfecto. Ya. Nos escuchan, hicimos pruebas de sonido entonces. Entonces, sin más, vamos a comentarles, como les decía hace un rato, Verónica, te voy a dejar. Ahí la vemos. Gracias por compartir su pantalla. Maestra Giselle, mucho gusto. Vamos a hacer una primera presentación en PowerPoint como para dar el contexto de lo que vamos a presentar hoy. Y luego vamos a compartir nuestra pantalla para que ustedes puedan verlo en un aula real y como función. Tal como nosotros les habíamos comentado, hoy día nos vamos a entrar principalmente en la sala online, que es la sala de clases a través de la cual ustedes van a impartir las sesiones sincrónicas. Vamos a ver la estructura de la sala, del aula virtual. También todo lo que tiene que ver con herramientas de comunicación. Y finalmente vamos a ver el libro de calificaciones, que probablemente ahí Berito me dará el pase o no, para revisar, ¿no es cierto?, lo que es el libro de calificaciones y la evaluación con rúbricas. Así es que sin más, Vero, voy a cargar el power y te dejo el micrófono. Nosotros con Cintia quedamos atentas en el chat. Maestros y maestras, bienvenidos y cualquier consulta pueden abrir su micrófono o a través del chat. Sí, buenos días para todos. Como ya prendimos nuestras camaritas para saludarnos, ahora apago esta camarita para que nos centremos directamente, ¿cierto?, en la inducción general. Tal como decía Marcela, tenemos el gusto de acompañarlos hoy en esta inducción general, así que esperamos que toda esta experiencia y la que van a compartir con nosotros de la universidad sea muy, muy grata. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el acceso y navegación inicial en el campus y las herramientas con las que este cuenta, ¿cierto? La navegación, le vamos a dar el enlace más directo y vamos a hablar también de las herramientas con las que ustedes pueden, digamos, encontrarse y también utilizar para su experiencia educativa en el aula, en el campus, que son las herramientas de comunicación, de gestión y de evaluación, ¿sí? Vamos a ver en detalle cada una de estas herramientas. Partamos entonces por las herramientas de comunicación. Si ustedes se fijan, cada una de estas herramientas tiene una iconografía. Muy fácil de reconocer, gracias Marcela. La primera de ellas es la herramienta anuncios, que está ahí representada por un megáfono, lo que nos da la primera información de cómo va a ser esta herramienta. Hablamos de que los anuncios son una herramienta de comunicación masiva, muchas gracias, y unidireccional. ¿A qué nos referimos con esto? Que esta herramienta es para todo el curso. Una vez que ustedes envíen un anuncio, esto lo van a compartir todos sus estudiantes. Unidireccional, ¿por qué? Porque solo ustedes como docentes van a poder publicar los anuncios y sus estudiantes van a ser los receptores de ellos, los consumidores de dichos anuncios. Tenemos también los mensajes del curso, esta mensajería interna que tenemos, y que puede ser masiva, como puede ser definida hacia un alumno o algunos alumnos, eso es específica, cumple los dos roles, específica y masiva, pero a diferencia de la primera es bidireccional, es decir, yo puedo comunicarme con mis estudiantes y ellos también pueden comunicarse conmigo a través de esta herramienta. Y está representada por un sobrecito. Luego tenemos la herramienta del foro que está representada por estos globitos de comunicación. Muchas gracias, Marcela. Y tenemos los foros de bienvenida y los foros de apoyo. El foro de bienvenida es en el cual le pedimos a ustedes como docentes que hagan una primera presentación de la asignatura, en este caso, cierto, del diplomado, y hagan una invitación, una motivación a sus estudiantes a lo que van a encontrar en la asignatura. Tenemos el foro de apoyo o de consultas académicas, en el cual sus estudiantes van a dejar alguna duda, alguna consulta, y en este caso, lo que pedimos nosotros y lo que recomendamos a nuestros docentes es que le indiquen a sus estudiantes el intervalo de respuesta, es decir, cada cuánto tiempo ellos pueden esperar una respuesta de ustedes con respecto a esa duda para bajar su nivel de ansiedad y para que tengan claro, por ejemplo, el profesor me va a responder cada 24 horas, cada día por medio, a partir de tal hora, etc. Continuamos. Vamos a hablar entonces ahora de las herramientas de gestión. Tenemos en ellas el libro de calificaciones, que es como nuestro antiguo libro de clases, donde nosotros podemos, por supuesto, calificar, que es una parte esencial del aprendizaje, cierto, pero en esta sección también podemos retroalimentar. Mira, hay una manito levantada de la profesora Giselle. Hola, sí, respecto del foro de dudas y consultas, queda vinculado al correo de uno, porque yo en otras plataformas me llega mi correo que el alumno, la consulta del alumno y así puedo contestar en forma más oportuna. O hay que meterse cada vez a la plataforma para ver las consultas. ¿Marcelita? Sí. Solo para acotar, excelente pregunta, maestra Giselle. En el caso del anuncio, llega el anuncio al correo, al correo que está asociado a nuestra aula. Y llega el completo, llega completo el texto a nosotros como docentes y a los estudiantes. En el caso del mensaje, aparece el texto en la copia que llega al correo, pero para responder, yo como docente o el estudiante, tiene que ir a la plataforma. Y en el caso del foro, solo envía un aviso de que hay un foro. No sé si me explico o con eso respondo a la pregunta, maestra. Sí, me llega un anuncio que un alumno preguntó algo por el foro y así yo me meto a la plataforma. Que eso es lo que me interesa, que me llegue el anuncio para yo meterme a la plataforma. Sí, así es. Eso. Así es. Claro, el aviso que le va a llegar es como una especie de alerta para que ingrese al foro, ya que hay una consulta de parte de un estudiante. Muchas gracias, profesora. Muy bien. Hablábamos entonces del libro de calificaciones, donde podemos evaluar a nuestros estudiantes a través de rúbricas y donde también, obviamente, podemos retroalimentarlos. Está el contenido, donde va todo el material, los enlaces, todo lo que consideremos pertinente para nuestra asignatura. Sí, si me permites, Vero, además, dentro de las herramientas de gestión principales, que son el libro de calificaciones y de contenido, que es donde subimos el material, también debemos considerar que hay otras herramientas de gestión, pero las que ustedes principalmente van a usar son estas. Y dentro de esas herramientas están los grupos, ¿ya? Ustedes, si van a trabajar con actividades colaborativas, también pueden generar grupos al interior del aula. Si este fuera el caso, es importante que nos comuniquen y nosotros nos comunicamos con usted, le enviamos los instructivos y todo lo que tiene que ver con la preparación de los grupos propiamente. Por un tema de tiempo no alcanzamos, ojalá pudiéramos ver todas las herramientas del campus, pero esto es lo que ustedes van a requerir en principio. Gracias, Vero. Gracias, Marcela. Como dice, van a quedar a disposición de ustedes nuestros correos si necesitan tener información detallada al respecto. Vamos entonces a las herramientas de evaluación. Les comentábamos que los foros cumplían una función comunicativa al inicio, ¿cierto? Pero un foro también puede transformarse en una herramienta sumativa, una herramienta de evaluación. Puede, por ejemplo, el docente hacer un planteamiento en el foro, y esa participación de sus estudiantes puede ser evaluada. Están también las actividades o tareas, ¿ya? Que van vinculadas a una rúbrica y también a SafeAssign, que es el software que busca coincidencias en los trabajos. Para nosotros como universidad es muy importante resguardar los derechos de autor, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber un software, que en este caso es el SafeAssign, que nos va a indicar cuánto nivel de coincidencia es aceptable, donde podemos fijarnos que no exceda, ¿cierto? La vulneración de los derechos de autor. Y por último, están las pruebas o cuestionarios también, que implican tareas, pruebas tipo cuises de resolución rápida, respuesta con... Sí, básicamente, cuises, respuestas con alternativas, me refiero. Vamos, entonces, a ir al campus virtual. Yo les comentaba que hay más de una forma de ingresar al campus, pero nosotros siempre les vamos a aconsejar la forma más directa, que es ingresando... Ah, sí, muchas gracias, Marcela. Que es ingresando a través del link que les vamos a dar, porque efectivamente podemos ingresar por la página principal de la universidad. Gracias, Marcela, a través de umayor.cl. Pero les vamos a dejar este link, que es el más directo, campusvirtual.umayor.cl, campusvirtual.umayor.cl. Como ingresan acá, con su nombre, punto apellido, arroba umayor.cl, ¿sí? Y a continuación van a tener que ingresar la contraseña, que es la que reciben en el correo de bienvenida. Muchas gracias. Marcela lo copió ahí en el chat también para ustedes. Como les comenté, entonces, la contraseña es la que van a recibir en el correo de bienvenida. Esa contraseña o ese correo lo van a recibir unos días antes de partir el diplomado. Y así podemos ingresar a campus. Disculpa, Berito. Esta contraseña, maestros, maestra, es la misma que van a utilizar también para el portal docente, probablemente donde tengan que generar sus boletas, donde tengan que elevar alguna asistencia si es que se la piden. Esta contraseña es única para todos los servicios de universidad mayor. Muchas gracias, Marcela. Cuando ingresamos al campus virtual, esta es la primera imagen que vamos a tener del campus, la primera visualización, ¿sí? Vamos a encontrar la columna de navegación del lado izquierdo, donde van a tener la página principal de la institución, va a aparecer su nombre. Y entre las cosas que puedan encontrar, van a encontrar flujo de actividades, obviamente los cursos en los que estén inscritos o que estén dictando, que vamos a ir ahí en un momentito más, las comunidades de las que forman parte, los mensajes, etcétera. Y en la parte media vamos a encontrar, ¿cierto? Principalmente algo que queremos destacar son los recursos del docente. Tal como les señalamos al principio, esta inducción queda grabada para fines pedagógicos, pero si ustedes requieren algún reforzamiento o no recuerdan exactamente cómo hacer alguna instancia en el campus o en su aula, tenemos acá recursos del docente. Van a encontrar infografías, van a encontrar videos muy cortitos, muy prácticos del paso a paso de cómo ingresar al campus, de cómo subir una evaluación en el campus. Muy bien. Y lo que menciona Marcela, que es muy pertinente, vamos a hacer siempre una salvedad de conceptos que de pronto se pueden confundir. Campus virtual, como dice Marcela, siempre es como estar en la puerta del campus Manuel Montt. Es nuestra primera puerta de entrada. Es esta que está aquí. A través de aquí vamos a llegar al aula virtual y dentro del aula virtual tenemos la herramienta de sala de clases donde obviamente dictamos nuestra asignatura. ¿Algo más que quieras agotar, Marcela? Solo que es importante tener esta claridad, perdón, de los conceptos. Porque cuando, como bien dice Vero, el campus se refiere a todo este espacio donde está precisamente el aula virtual a través del enlace cursos y dentro del curso tenemos nuestra sala online. Porque a veces nos dicen, pues que Marcela, sabes que no me funciona la sala online. Cuando en realidad no pueden entrar al aula virtual o incluso al campus porque no les funciona la clave, etc. Entonces, o Vero, sabes que mi aula virtual no se abre. Y en realidad lo que no está permitiendo abrirse es la sala online por un navegador o por las razones que sean. Entonces, el manejo de los conceptos siempre es importante sobre todo para poder apoyarlos de manera mucho más eficiente. Siempre, como dice Vero, recuerden que tienen a disposición los recursos de apoyo al docente, además de todos los que también les va a seguir comentando en este momento. Eso, Vero. Muchas gracias, Marcelita. Como dijo Marcela también, la clave que ustedes reciben en el correo de bienvenida es como la clave universal que les va a permitir acceso no solamente a generar su boleta, sino que también pueden ingresar al sistema Sibum, eso en cuanto tengan las claves de acceso, etc. Van a poder pedir apoyo si tuvieran algún problema técnico con el diplomado, con el curso. Van a tener esta opción de soporte al campus virtual y también una sala de consultas, si tienen alguna duda ahí que está abierta de 5 a 6 de la tarde. ¿Seguimos, Marcelita? Sí, un momento. Estoy, estaba revisando, ok. Entonces ya lo vimos. Muy bien. Dicho todo lo anterior, entonces, que es la parte teórica, vamos a ir avanzando hacia una parte más de meter las manitos en práctica. Vamos al campus virtual. Sí, hasta aquí quisiéramos saber si va todo claro, hay alguna consulta, duda, comentario, o queja, y o queja también. Ninguna por mi lado. Yo, de hecho, cuando recibí la clave, lo probé y tengo acceso. Tendría que ahora hacer el ejercicio que están haciendo ustedes, pero no he tenido ningún problema. Ah, muchas gracias, profesor. Qué bueno que tenga la clave, maestra Gisela, ¿usted también? Tendría que ver mi correo. A ver, voy a ver. Pero he entendido todo. Ah, maravilloso. Y nuestro maestro, ¿qué nos falta aquí? Perdón, Leo. Todo ok, por acá. Todo ok. Muy bien. Maravilloso. Bien. Muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla, maestros y maestras, para que ustedes puedan ver in situ cómo funciona. Les vamos a mostrar uno de los cursos que están en, o que estuvieron en dictación hace un par de semanas para la DEC, para luego hacer los ejercicios en una sala que es de práctica, ¿ok? Bien. Bien, entonces, a ver si nos confirman. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se puede ver la sala? Sí, sí. Sí, se ve. Estamos dentro de la sala, Maravilloso. Bien. Partimos de acá, entonces, Verita. Perfecto. Está la página principal de la institución, donde ustedes van a tener una panorámica general. Les comentábamos hace poquitito lo de la columna de navegación a la izquierda, ¿cierto? Van a encontrar su nombre ahí. En el caso de Marcela está el de ella. Y desde acá también van a poder cargar su fotografía. Van a ver las notificaciones. Ahí está. Desde acá, siempre nosotros sugerimos a nuestros docentes que carguen una fotografía para marcar lo que decía un poco Marcela también al inicio, la presencia social. Sobre todo en modalidad online es importante que nuestros estudiantes tengan una referencia nuestra que genera también cercanía. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy simple. Podemos posicionarnos ahí y cargar cualquier fotografía que tengamos en nuestro escritorio que consideremos que es la más adecuada. Tenemos ahí ajustes de notificaciones. Pueden solicitar o pueden ajustar y eliminar alguna notificación, marcar o desmarcar la que ustedes deseen. Las notificaciones que reciben al correo electrónico las pueden ajustar. Vamos ahora entonces a hablar directamente de los cursos. Pinchamos la opción cursos y llegamos a esta página principal. Vamos a ver un poco. Ahí está cargando. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Una vez pulsada la opción cursos vamos a ver acá entonces tenemos dos posibilidades de vista. La vertical que tenemos ahora y en cuadrículas también. Eso lo puede fijar cada uno a su gusto. La imagen del curso son aleatorias. Las determina Blackburn, no nosotros. Exactamente. Muchas gracias, Marcelita. Está ahí el... Esto es bien importante que se los mencionemos, que tenemos el ID identificatorio del curso. En el caso del diplomado del curso, este número, en caso de que tuvieran alguna dificultad técnica y tuvieran que contactarse con nuestra área de TI, a través de este curso ellos pueden saber exactamente de qué curso están hablando. Tenemos el nombre de la asignatura o del curso, el año en que lo estamos dictando, y acá van a poder encontrar más información como profesores o profesores que forman esta asignatura y que la están dictando. Así van a ver ustedes el año en que se está dictando el nombre de la asignatura y van a ver ustedes un banner al centro que es muy decidor, cierto, de la... muy representativo de la... muy representativo de la asignatura que se esté dictando. Van a encontrar una primera barra de navegación, donde vamos a encontrar contenido. Cuando pinchemos la opción contenido siempre vamos a volver a esta página, ¿sí? a la página central. Luego encontramos el calendario donde van a aparecer todos los eventos que tengamos programados. Los anuncios. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que les decíamos que el anuncio era la primera herramienta de comunicación de parte de ustedes al alumnado? Acá lo van a encontrar, ¿sí? Si pinchamos ahí, podemos acceder a anuncios. Después vamos a ver la creación de anuncios. ¿Sí? Ahí están los anuncios. Volvemos entonces. Vamos a encontrar también la opción debates. Recuerdan ustedes que les mencionamos los foros al principio. Los foros de bienvenida, los foros de consulta. Lo van a encontrar todo resumido bajo la opción debates. Por lo tanto, acá pueden ver todos de una sola vez todos los foros que estén abiertos. ¿Ya? La opción libro de calificaciones que va a presentar Marcelita con detalle posteriormente. Los mensajes. Que están dentro de la opción. Vamos a ver también cómo crear esos mensajes. Las estadísticas. ¿Ya? Y los grupos. Que ahí vamos a hablar un poquito, como decía Marcela, de que si necesitan ayuda con eso, nos escriban posteriormente. Y hay una herramienta muy útil, que es la vista previa del estudiante. ¿Por qué? Porque de pronto el estudiante puede decir, sabe profesor, usted dice que subió tal material y yo no lo veo. Si ustedes pintan esta herramienta, van a tener la misma visual que tiene un estudiante. ¿Sí? Si no hacemos ningún cambio, descartamos esa vista y volvemos a nuestra vista de profesor. ¿Qué más encontramos? En el lado izquierdo encontramos el grupo de profesor o profesores del curso. En este caso vamos a encontrar dos. Y tenemos la opción de escribirles directamente desde acá, desde el sobrecito que representa el correo. Van a encontrar la lista de detalles y acciones con una lista de todos los participantes del curso. Ustedes pueden pinchar y van a ver a todas las personas con el distinto rol que tienen dentro de ese curso. Coordinador del campus, profesor, profesor, estudiante, etc. También tienen la posibilidad de cambiar la visual de esa herramienta. ¿Sí? ¿Algo más que quieras acotar, Marcelita, antes de pasar al Class Collaborate? Solo terminar de mostrar la estructura y pasamos al Class Collaborate de una. Perfecto. Vamos a mostrar la estructura, el contenido del curso. Ustedes van a ver estos rectángulos que son para nosotros. Cada uno de estas figuras representa un módulo. ¿Sí? El primero de ellos es transversal. Siempre van a encontrar información general de la asignatura con orientaciones iniciales. Acá va a aparecer una breve hoja de vida de ustedes como docentes. Va a aparecer el programa, es decir, la calendarización de fechas importantes, las fechas límites, la información relevante. Esto también es bien importante. Ya acá aparece también la mención a los derechos de autor. Aparecen los foros de consultas a las que ustedes pueden responder. Cuando un estudiante, obviamente, tenga algún comentario o duda en ese foro. Tenemos el material de estudio. Acá están las unidades o las presentaciones que vamos a hacer de las clases. Muy bien. Y así se va a visualizar un poco el contenido. Este material, perdón, Berito, es un material que ustedes probablemente ya entregaron a la Dirección de Educación Continua para que los puedan subir. Y toda vez que ustedes suben un material o tienen un material disponible, también pueden ver el progreso del estudiante. Es decir, pueden revisar quiénes de los estudiantes cargados han iniciado. Es decir, han empezado a mirar el material y a qué hora. Entonces, si ustedes visualizan que un estudiante en particular no lo ha abierto, pueden perfectamente marcar, ¿no es cierto?, y enviarle un mensaje directamente al estudiante y preguntarle si todo está bien, si le falta alguna información, etc. Es importante que desde ahí también sepan que pueden acceder a revisar quiénes de sus estudiantes han visto o no algún material que ustedes han compartido. Y nos queda este. Mira, el profesor Leonardo levantó la mano. Pero mira, es que yo hago clases en otras universidades, en plataformas como muy similares. Y esta forma no la tenía, esta aplicación no la tenía. Entonces, mi duda es, ¿esto es obligatorio? Yo sé, puedo estar atento a si efectivamente consultaron la Biblio, pero ¿tengo que avisarle si no lo hizo? No, maestro. O sea, claramente eso pasa por la libertad de cátedra y la presencia social docente que aparece también, ¿no es cierto?, en relación con la docencia online. Pero no es parte de una política obligatoria desde la universidad, simplemente nosotros aprovechamos esta instancia de decir, en el fondo, aprovechamos esta instancia de comentarles, maestro, está esta herramienta por si acaso ustedes la quisieran utilizar. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, gracias Marcela. Entonces, claro, lo que decía Marcela es que esa herramienta nos permite generar una especie de alerta temprana, ¿cierto?, que podemos decirle al estudiante qué pasa, si necesita alguna ayuda, pero no es una herramienta obligatoria, ¿sí? Vamos entonces a ver ahora las evaluaciones. Todo conocimiento en algún minuto, ¿cierto?, debe ser evaluado y acá van a encontrar el módulo de evaluaciones con las distintas evaluaciones, ¿sí?, con evaluaciones de desarrollo de distinto tipo. Algunas pueden ser foros de evaluación también, ¿cierto?, y importante si van a hacer, por ejemplo, alguna tarea grupal que quede oculta para los estudiantes hasta que no estén formados los grupos. Oh, y eso es muy importante, efectivamente, si un estudiante ingresa a mirar o simplemente hace clic en evaluación número 2 y viene a hacer una actividad grupal, ya se nos va a cerrar la posibilidad de hacer o generar los grupos. Así que si ustedes tienen alguna actividad grupal, se les sugiere dejarlo oculto hasta que no hayan creado los grupos en algún minuto. Eso. Muy bien. Vamos ahora al Class Collaborate. Una vez mostrado entonces dónde va a estar el contenido, vamos al Class Collaborate. Si ustedes se fijan, hablábamos también de que los íconos son muy representativos, muy gráficos de las herramientas. Eso con la finalidad de ayudar. Y el Class Collaborate está representado por una camarita, que cuando alguien ingresa a la sala de clases, se activa y se pone moradita y empieza a parpadear. Entonces, como ingresan ustedes a la sala de clases, si ustedes se fijan, ahí está la opción de unirse a la sesión. Pinchan sobre eso y van a la sala del curso. Se va a abrir una ventana y va a empezar a cargar directamente la entrada a la sala del curso. Ahí está. Muy bien. Esperemos que carguen. Si ustedes se fijan, la sala de clases es similar a la que estamos ocupando hoy día con ustedes. Básicamente, la diferencia es que hoy día los roles están un poquito invertidos porque están ustedes como en un rol un poquito de estudiantes, pero eso es lo que van a visualizar dentro de la sala de clases y dentro de ella vamos a ver algunas herramientas que son muy, muy útiles. Verito, perdón que te interrumpa, pero es importante también mencionarle a los maestros que el acceso a la sala hoy día fue a través de un enlace de invitados. Y el enlace de invitados, porque ellos van a entrar tal como les mostraste tú hoy día a través de la sala, igual que los estudiantes, pero si algún estudiante no estuviese o si el maestro Leo necesita invitar a la maestra Gis o al maestro Pablo a su sesión, supongamos, les pueden enviar, ¿no es cierto? Permiso que voy a volver atrás, un enlace de invitados. Desde estos tres puntitos, ¿no es cierto? Vamos a ir a obtener el enlace de invitados y se copia el enlace de invitados y se envía por correo, tal como lo hicimos nosotros con ustedes hoy para que puedan ingresar, ¿no es cierto? Dado que no estaban cargados en nuestro curso de sala de capacitación. De aquí los tres puntitos, copiamos el enlace de invitados. Clic y simplemente se copia. Eso era, Verito, perdón. Sí, no, muy importante la acotación con respecto al enlace de invitados. Es una herramienta también bien útil. Entonces, si estamos dentro de la sala, que evidentemente aparece Marcelita dentro de la sala, así la van a visualizar y vamos a ver algunos puntos importantes dentro de la sala. Por supuesto, las sesiones, las clases son grabadas, ¿ya? ¿Dónde vamos a ver eso? Aparte de que nos puede aparecer esta alerta, ¿cierto? Vamos a la parte superior donde están estas tres rayitas y nos va a dar la opción de iniciar grabación. Comienza, exacto, ahí empezó a grabarse. Comienza la clase, se empieza a grabar la clase del día. Desde ahí también pueden detener la grabación y al final de la clase pueden cerrar sesión también desde esa herramienta. A través de cerrar sesión. Ahí abajito. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora a la parte central baja que van a encontrar ahí este circulito donde hay una persona. En este caso, Marcela marcó con su fotografía. Es muy importante que ustedes también lo hagan, ¿ya? Ustedes pinchan ahí y van a poder cargar una imagen suya. Desde acá, los va a remitir a ajustes y pueden cargar una fotografía. Todo esto, como hemos hecho harto de énfasis, es para marcar la presencia social y el acompañamiento. El profesor Leonardo tiene la manito levantada. Maestro Leonardo. Maestro Leo, ¿tiene alguna consulta? Aparentemente no. A lo mejor le quedó levantada la manita hace un ratito. Ahí. ¿Tú la puedes desmarcar si es que no? Sí, la desmarqué. Si él tiene una consulta posterior, seguramente nos va a comentar. Entonces, Marcela mostró cómo se cargaba la fotografía en el perfil, ¿cierto? Va a poder ver también cómo es su nivel de conexión a internet. Si está de color verdecita, es una conexión óptima. ¿Sí? Va a marcar de pronto si es necesario ausentarse de la sala por alguna razón. Puede marcar esa opción y desmarcarla o indicar que ya regresó cuando está de vuelta. Está la opción micrófono, por supuesto. Ahí también puede marcar los estados. Eso es bien importante. Marcar los estados. Y con respecto a un comentario, decir si está en acuerdo o en desacuerdo, etcétera. Y eso se van a ver reflejados acá. Cuando veamos el tema de los participantes, ahí también va a estar reflejado toda esa interacción que hicimos en este panel. Si ella pone una carita feliz, la carita feliz va a aparecer acá. O la ausencia, etcétera. Gracias, Marcela. Está feliz, Marcela. Tenemos el micrófono, obviamente, que se activa para poder hablar, dar nuestra charla, hacer algún comentario. Y nos va a aparecer reflejado también acá. La cámara. ¿Sí? La cámara siempre nos va a pedir una doble verificación. Ahí aparece Marcela saludando. Siempre nos va a pedir una doble verificación. Una para indicar que está encendida y la otra es para mostrarnos un preview. Si nos agrada el preview, queremos hacer algún ajuste de fondo, de luz, etcétera, lo podemos hacer. Y está la opción compartir. Ahí está, Marcela apareciendo ahí en la camarita. Tenemos esta personita con la mano levantada. Esta es la herramienta que les da a sus alumnos la opción de hacer consultas. Y es una especie de fila virtual que les indica, les da un número para indicar en qué orden poder hacer las consultas. Y también va a aparecer reflejado acá en el chat de los participantes. Eso. Muy bien. Cuando la persona, cuando su estudiante hizo la consulta y esta quedó respondida, entonces baja la manito y todo bien. Vamos ahora a la parte baja, al panel que está en moradito. Vamos a mostrar aquí las herramientas que están dentro de esta opción. Tenemos el chat, que es el chat general del curso. Ese. Donde participan todos. Muy bien. Ahí pueden también intercambiar comentarios. Saludarse. Buenas tardes. Eso es. Y varios emoticones. Muy bien. Luego, tengo estas personitas que son los participantes del curso. Acá van a ver ustedes a las personas mientras vayan entrando. En este minuto, la única persona en sala es Marcela. ¿Cómo van a diferenciar a ustedes? Ustedes como profesores van a tener el rol de moderador. Y sus alumnos van a tener el rol de participantes. ¿Ya? ¿Decito? Así ellos también van a poder diferenciar. Sí, Marcelita. Si me dan un permisito. Y también pido disculpas porque solo para mostrar lo que Vero está mencionando, porque es importante, dado que al estar sola yo aquí en moderación no me permite mostrar las bendiciones de estos tres puntos. Pero yo les voy a pedir, porque aquí se va a mostrar una ventana anemotética, dado que voy a compartir mi pantalla de pantalla. Entonces se va a ver como un espejo. Que se concentren en esta parte solamente. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Solo acá. Solo acá. Cuando estamos con el espacio de participantes, es lo que Vero les mencionaba. Moderadores van a estar en un espacio y participantes en el otro. ¿Se fijan? Y cuando son participantes son los estudiantes. Con los estudiantes yo puedo ir viendo quién tiene el micrófono encendido y de hecho puedo silenciar al estudiante. Puedo convertirlo en presentador. Por ejemplo, si el maestro Leo, maestro Pablo, maestra Yissel quieren compartir su pantalla, yo puedo venir acá y darle el permiso a presentadores. Y entonces van a poder compartir su pantalla, sus presentaciones, etc. Entonces era importante, disculpándome de esa imagen tan mnemotética, pero era importante poder mirarlo desde ahí. ¿Vero? Sí, muchas gracias Marcelita. Vamos entonces ahora a la opción de compartir. Esta opción de compartir, así como varios de los atributos, es exclusiva de los docentes, a menos que ustedes quieran permitir también a algún estudiante compartir archivos. ¿Sí? Pueden compartir una pizarra en blanco, que va a ser la misma tarea o función de una pizarra física, donde ustedes van a poder escribir, resaltar. ¿Sí? Muy bien. Aplicar dibujo, contorno, ahí está. Va a ser exactamente lo mismo que una pizarra física, pero en este caso virtual, van a poder resaltar, remarcar, etc. Texto. Muy bien. Texto para resaltar y ahí está. Esta también es una posibilidad que pueden usar dentro de su sala de clases. Muy bien. Esta es la opción de compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir pantalla. Y acá tenemos más de una opción de compartir. Tenemos compartir pestañas, como las que mostraré Marcela, las ventanas de la aplicación, o la pantalla completa, como estamos haciendo en este momento. Ahí está. Ahí está. También vamos a hacer la opción de aplicación pantalla. Y desde aquí, como bien dijo Verónica, vamos a seleccionar alguna pestaña de ópera. No es cierto, si es un espacio en internet, una ventana de aplicación, o lo que hacemos ahora, una pantalla completa, que siempre a mí en lo personal me resulta mucho más cómodo poder moverme en toda la pantalla. Pero supongamos que yo necesito mostrar, por ejemplo, una pestaña que hable de los tutoriales, de los tutoriales docentes. Voy a dar compartir y ahora, Vero, no sé si se están mostrando los tutoriales ahí. Todavía no. Me imagino que no, porque lo vamos a hacer al revés. Sí, porque se me perdió la sala. Esperen, tengo muchas ventanas abiertas. Esperen. Compartir pantalla. Vamos a compartir la pantalla completa. Como dice Marcela, por lo menos a mí también, la opción que más me ayuda es la pantalla completa. Ya, pero tienen varias opciones ahí para compartir. Claro, entonces vamos a compartir. Ay, perdón. Ya vamos a compartir la pantalla completa. Y nos vamos a ir a dar clic al audio del sistema. Compartimos. Y entonces ahí yo me puedo ir al curso, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, se ve el listado de cursos. Ya. Entonces, desde compartir pantalla completa, puedo mostrar, por ejemplo, una página web. Que es, en el fondo, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Pero lo que estamos mostrando es cómo llegar a compartir. Y la importancia de que yo puedo mostrar videos. No solo puedo mostrar, por ejemplo, aquí, datos. O alguna infografía o algún espacio, ¿no es cierto? Donde necesite revisar información. Entonces, aquí tengo recursos de apoyo al docente. Como, por ejemplo, algunos tutoriales. Que es algo que ustedes van a revisar. Si esto es un video, no van a poder ver y escuchar sin ningún problema. Solo cuando... Ahí. Tenemos que cargue. Ahí está. ¿Cómo acceder a Campus Virtual? Para acceder a Campus Virtual, tienes distintas opciones. La primera opción que te recomendamos es ingresando desde la internet en www.mundomayor.cl. Bueno, esto es solo para que puedan ir a verlos también. No sé si se escuchó. Sí, al menos yo escuché. No sé si los demás escucharon sin problema. Sí, se escuchó bien. Gracias. Bien, pero eso. Era importante para poder reconocer cómo se compartía pantalla. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Aparte de compartir pantalla, también podemos compartir archivos. Muy bien. Compartir archivos. Eso es. Y tal como le decía Marcela, también se pueden compartir PowerPoint, PDFs. Ahí. Yo elijo el archivo que quiero compartir. Puedo agregar archivos ahí para poder compartir. Eso. Voy a agregar algo. A ver. Busco lo que quiero compartir. Y en este caso sería un PDF. Y lo cargo. Ahí está. Inducción de bienvenida, ¿cierto? Vamos a cargar. Así se llama nuestro archivo. Ahí está cargando. Va a quedar ahí. Y vamos a poder compartirlo con nuestra clase. Con nuestros estudiantes. Ahí está. Así va a quedar. Va a aparecer la primera diapo al lado izquierdo. Muy bien. Ahí está. Podemos hacer alguna, alguna, claro, algún destacado. Podemos un poco intervenir esa visualización para reforzarla en clase, remarcar, resaltar, hacer un comentario sobre esa PPT. Bienvenido. Muy bien. Dejamos de compartir con la opción de ese cuadradito blanco. Un poco arriba. Vamos a dejar de compartir. Exacto. Pueden eliminar activos también. Si ya consideran que ese activo ya lo ocuparon en clase, lo pueden eliminar desde ahí. Cambiar el nombre también del activo. Tienen varias funcionalidades. Y ahí, en ese recuadro, van poniendo el nombre del activo que ustedes deseen. Volvemos atrás. Muchas gracias. Tenemos la opción también de compartir contenido secundario. Ustedes pueden realizar un sondeo dentro de su clase. De sí o no. Por ejemplo, están preparados para la prueba. Para la prueba de hoy. O cambiamos la prueba. Y ahí pueden ustedes, sus alumnos, votar y ver cómo está su curso, cómo se sienta en relación a la prueba. Ese es un sondeo rápido también que sirve un poco para saber cómo está nuestro estudiante al respecto. Y ahí se marca, como ustedes ven al lado izquierdo, la opción también de nuestro estudiante. También podemos hacer preguntas con alternativa. ¿Qué podemos preguntar con alternativa, Marcelita? Pero están ahí. Igual existe la posibilidad de que podamos hacer un... Porque como esto está en línea, estoy en línea con el estudiante, yo puedo escribir aquí mi pregunta. Pero si la tengo pensada antes, la puedo traer en un slide de la presentación con cuatro alternativas y simplemente las activo y van a tener ellos el slide de la presentación. Entonces van a ver y voy a poder responder, ¿no es cierto?, lo que necesito para lo que está preguntando el profesor. Sí, como dice Marcelita, eso puede estar previamente preparado y aplicar el sondeo. Y también está la opción de grupos de trabajo, ¿ya? Durante la clase puedo generar grupos de trabajo. Puede haber una asignación aleatoria, personalizada. Puedo mover a una persona dentro de un grupo hacia otro. ¿Sí? Cambiarla de grupo. Irme en cada sala que está subcreada, ir viendo ahí cómo está conformado el grupo. Me puedo mover, ¿sí? Y volver también a la sala principal una vez que se acaba la actividad. Es importante recordar aquí que si yo estoy grabando mi clase en mi sala principal y hago trabajos grupales dentro de la sala sincrónica, la sesión deja de grabarse, ¿ya? Mientras los estudiantes se van a un grupo. En este caso estoy solo yo y al dar inicio, se inicia el grupo de trabajo y se detiene la grabación, ¿ya? Que yo esté realizando. De momento que yo estoy en un grupo, ahora ya no estoy en la sala principal, estoy en la sala 1 o del grupo 1. Y como profesor o profesora, yo puedo moverme a través de estas puertitas a la sala principal o al grupo 2 o 3 o 4, dependiendo cuánto hayamos creado. Entonces, si hago clic en la puerta, me muevo al grupo 2, voy a escuchar al grupo 2, etc. Y si quiero llamar a todos a la sala principal para que vuelvan de nuevo a mi sala, simplemente doy clic a finalizar y los grupos vuelven a su sala principal. Exactamente. Tal como dice Marcela, cuando ya consideremos que la actividad grupal se está terminando o quiero terminarla, tomo la opción de finalizar y todos vuelven a la sala principal. Vamos a la sección ajustes ahora, que es donde está esta tuerquita. Acá podemos ver varias cosas. Primero, ahí está la opción de poner la fotografía que yo les mencionaba, ¿cierto? Podemos cargarla desde nuestro computador, la imagen que más nos acomode, cargarla ahí y utilizarla siempre como imagen de perfil. Ahí, llevarla ahí y cargarla. Muy bien. Tenemos la opción de configuración de micrófono y cámara. Ahí está. Siempre nos van a pedir al principio que pruebe audio, que vea la configuración de la cámara, etc. ¿Sí? Muy bien. Y también vamos a ver los ajustes y notificaciones. Aquí, como siempre les decimos a nuestros docentes, cada uno maneja, ¿cierto?, qué notificaciones quiere activar o desactivar. Eso es a gusto de cada uno. Hay algunas notificaciones que para ciertas personas son un poco perturbadoras en cuanto a que les quitan un poco de atención. Ahí pueden marcar y quitar o activar determinadas notificaciones. Es importante señalar, Vero, que si ustedes se fijan, mientras yo estoy compartiendo mi pantalla, aparecen algunas cajitas aquí abajo, ¿no es cierto? Que son notificaciones emergentes del navegador. Son muy útiles cuando estamos compartiendo pantalla, porque si evito, a ver, esperen, sonó algo y con notificaciones emergentes del navegador yo estoy compartiendo mi pantalla y me avisa cuando alguien levanta la mano. De hecho, si alguien puede levantar, de alguno de nuestros maestros, levantar la manito ahora. No, 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 debo tenerla bien. Ahí está, la profesora Giselle. Gracias, maestra Giselle. Por ejemplo, si tengo activado la notificación de emergentes del navegador con levantar la mano, me va a aparecer este aviso. Entonces yo sé, y mientras estoy mostrando una actividad o algo en mi computador, voy a poder decir, maestra Giselle, levanto la mano, cuénteme. Sin necesidad, ¿no es cierto?, de tener que venir a la sala, como lo hicimos hace un ratito con esa imagen mnemotética, a mirar quién levantó la mano. Porque toda esa información está en mi sala. Pero de momento que me envía una notificación emergente del navegador, me avisa en estos globitos, ¿no es cierto?, que son más, están en la parte más inferior de la pantalla. Eso verbo. Y eso facilita también la interacción, porque como dice Marcela, no necesito salir de la sala para ver quién levantó la manito, quién tiene una consulta. Y acá tenemos algo importante. Recuerdan que les dijimos que ustedes como profesores, como docentes, tienen un perfil bastante amplio y que los estudiantes no tienen permiso para compartir activos. Bueno, acá está la opción de darles permiso para compartir audio, para compartir video, ¿ya?, para publicar mensajes en el chat, para dibujar en la pizarra, etc. Acá esto se puede dar y se puede quitar. Esa es la opción de cada uno. Salimos de ahí entonces. Cerramos la sesión. Siempre que cierre la sesión, el sistema les va a pedir que hagan una pequeña encuesta técnica de la calidad de audio, de imagen, etc. O la pueden omitir. Antes de omitir, quisiéramos saber si hay alguna consulta, duda, comentario o queja también con la sala de clases online. ¿La conocían? ¿La habían visto? ¿Les parece familiar? Yo la había visto. Bueno, las funcionalidades son reparecidas a lo que uno tiene en un Zoom, en un Teams, cosas de ese tipo. Y a propósito, me quedé con una duda que en realidad estaba esperando, a lo mejor la iban a comentar, que es cuando, voy a hablar de otra plataforma, ¿ok? Cuando estoy en Zoom y soy anfitrión y se me llega a caer la conexión y después me vuelvo a conectar, pierdo esa calidad de anfitrión y se tiene que pasar. En este caso, si yo me llegase a desconectar del aula, por ejemplo, un problema de conexión, al volver a entrar son los mismos pasos y no hay que hacer ningún tipo de ajuste, ¿no es cierto? Es como que uno se entra directo. Así es, maestro. Entra directo. Ustedes no pierden el rol de moderadores en ningún momento durante la conexión o desconexión, porque ese es el rol per se con el que ustedes ingresan al aula. Y en torno a la grabación, si usted inició la grabación de la sesión y llegase a desconectar, al volver va a seguir la grabación conectada. De hecho, hasta que, porque mientras estén los estudiantes se va a mantener la conexión y la grabación en curso. Eso. Perfecto. Muchas gracias. A usted, maestro. ¿Alguna otra consulta, dudas? ¿Siempre son útiles? ¿Las esperamos también? Yo tengo un problema con la clave, porque yo tenía, yo soy exalumna de la mayor. Entonces, cuando me meto a la parte virtual, o sea, a la aula virtual y pongo mi usuario. Aparece el cuadrito de estudiante. ¿O no le aparece el curso? Me dice, ya, aquí me aparece una cuenta. Dice, o sea, dice, para alumnos o académicos, root arroba mayor punto cl. Pongo mi root. En este caso, le debería pedir el nombre punto apellido. ¿Cierto? Sí. Y ahí podría ingresar. Si tuviese algún inconveniente. Sí, es que la consulta específica era, ¿ustedes me ingresaron? ¿Me ingresaron como académico? Nosotros en la dirección de educación virtual no tenemos injerencia en el ingreso, ni en las matrículas, solamente los acompañamos en campos virtuales. Todo lo que tiene que ver con el acceso como docente, lo tiene que ver con Tatiana Salgado. Ella es la coordinadora que tiene que revisar, que ustedes estén enrolados como docentes, que ustedes tengan sus aulas activas, que el material que ustedes enviaron esté arriba y subido a plataforma, entre otras cosas. Y obviamente los temas importantes de fin de mes. Claro, porque dice, este nombre de usuario puede ser incorrecto. Asegúrese de que lo has escrito correctamente. Claro, con Tatiana tienen que ver ese tema. Y si Tatiana no lo puede resolver, lo va a elevar a TI o a nosotros en caso de que sea necesario. Eso maestra, gracias por sus preguntas. Ahora sí, voy a mostrarles qué pasa cuando uno dice cerrar sesión. Y digo, la conexión estuvo excelente, salir. Y ahí recién cerrar. Y acá teníamos que mostrar, Vero, la última parte. Sí, la última parte de la opción Class Collaborate. Tal como hemos dicho, todas las clases quedan grabadas. Por lo tanto, si ustedes gustan ver las clases, las van a encontrar siempre en estos tres puntitos. Se va a desplegar esta cajita y van a ver ahí las grabaciones disponibles. Se abre esta ventanita y vamos a ver todas las grabaciones. Siempre va a estar desde la más reciente a la más antigua. Va a estar el nombre, obviamente, la fecha, la duración. Y lo pueden ir fácilmente a la opción Mirar ahora. También pueden mandar el enlace. Ya, pueden ahí copiar, perdón, no copiar, copiar el enlace para verlo después en algún otro momento. Y es muy importante que cuando vean estas grabaciones, tal vez puedan ponerle nombre a la grabación. Porque el sistema les va asignando números. Grabación número 1, número 2, número 3. Que puede ser, cierto, menos clara que si ponerles el nombre propiamente tal. Ahí está, como dice Marcela, puso prueba de grabación. Y también se pueden eliminar. Importante decir que por un tema de sistemas, las grabaciones también tienen una duración de 90 días. ¿Algo más que quieras agregar, Marcelita? Estamos con eso. A través de esta sala, entonces, se reunen con sus estudiantes. Vamos con las otras herramientas. Vamos. Vamos a mostrar algo. Vamos. Ah, vamos a usarlo en la otra sala. Para que podamos jugar. ¿En la sala de práctica? ¿Te parece? Sí. Porque la que estábamos mostrando era una sala de real sala. Con alumnos y todo. Entonces, vamos a ir a otra sala aquí. A ver, veamos aquí. Todas las salas, se fijan, tienen la misma estructura, por cierto. Así que no nos vamos a perder. Ahí tenemos. Vamos a anuncios. ¿Cierto? ¿Cómo creamos un anuncio? Fuimos acá a la primera barra de navegación. Nos posicionamos en anuncio. Llegamos a la parte de anuncio. ¿Cómo creamos un anuncio? Desde la opción más o desde también la opción crear anuncio. Ahí tienen una doble posibilidad. Creamos un anuncio. Siempre nos va a pedir un título, aunque tiene que ser descriptivo, obviamente, del tema. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. El anuncio, recuerden ustedes que por defecto va todo el curso. Y acá podemos escribir nuestro anuncio. Recuerden que esto llega a sus estudiantes, pero que ellos no pueden intervenir. Ellos son los consumidores de estos anuncios. Ahí está. Podemos darle distintas características al texto, resaltar, etcétera. Enviarlo con una copia al destinatario, a los correos registrados. Muy bien. Tenemos la opción de programar también anuncios con fecha y hora específica. Ahí queda el anuncio. Queda como borrador en primera instancia y solo cuando hacemos, le damos un clic a la opción publicar ahora, entonces queda visible y publicado. Muy bien. Y ahí llega mi correo, una copia. Y ahí llega, claro, por supuesto que llega tu correo. Podemos también tener la opción de editar ese anuncio. Si pensamos que nos faltó algo, copiar ese mismo anuncio y también de eliminar. Desde los tres puntitos hacemos eso. Ahí están los mensajes. Desde acá, podemos crear un nuevo mensaje. Podemos también eliminar mensaje. Importante, cuando yo escribo un mensaje al curso, obviamente también les llega como mensaje a todos. También puedo elegir a quién copio en el mensaje. Pero importante mencionar que si yo copio a otra persona dentro de ese mensaje, va a quedar así. Va a quedar siempre la segunda persona copiada. Y para solamente escribirle un mensaje a esa otra persona copiada, que en este caso podría ser Cristian, por ejemplo, tendría que yo mandarle un mensaje directo a esa persona. Una vez que yo agrego personas destinatarios en el mensaje, quedan ahí para siempre, digámoslo así. Y también van con copia al correo del destinatario. Siempre que lo seleccione. Siempre que lo seleccione. Si no, el sistema no lo va a hacer. Y ahí podemos escribirle. Hay algo importante que destacar, Vero, y es que en los anuncios se sugiere que no enviemos el material. Por ejemplo, algunos docentes pueden decir, ¿puedo mandar el material del curso a través del anuncio? No. Ojalá que no. ¿Las notas de los estudiantes? Ojalá que no. Porque el anuncio es algo masivo, es con megáfono. Por lo tanto, si yo quisiera enviar, por ejemplo, algún documento, una licencia, algún material que algún estudiante me solicitó, siempre la mensajería es mucho más útil. Y desde esta mensajería yo puedo enviar documentos adjuntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un PowerPoint, o imágenes, o videos, o enlaces. Aquí, cuando estoy enviando imágenes, puedo poner documento 1, cambiarle el texto y cargarlo para el estudiante. ¿Vero? Tal cual. Tal cual. A través de la herramienta anuncio no se sugiere realizar ninguna de esas acciones, sino que ir directo a la mensajería. Y desde acá pueden agregar videos, pueden poner enlaces. Por ejemplo, ¿al qué asignatura va a impartir maestra Gise o maestro Leo? O módulo, ¿cómo se llaman? El mío es el módulo 1, que es introducción a la calidad. Vamos a buscar, por ejemplo, algún video, supongamos que sabemos cómo se llama el video, pero este video de YouTube, vamos a buscar uno que hable sobre introducción a la calidad. Entonces, supongamos que el video que quiero mostrar es este. Yo selecciono el video, tal cual, y sin copiar o cambiar nada más, simplemente lo inserto. ¿Qué es lo importante o lo entretenido? Porque se lo mostramos principalmente porque las cajitas de edición son, en general, todas iguales. Desde este signo más, con videos de YouTube, puedo incrustar un video sin la información anexa. Obviamente, aquí la idea es también mencionar la URL. Y cuando damos clic a enviar, entonces se envía a todos nuestros destinatarios toda la información que hemos enviado, más este video que queda a disposición. Mi destino, por favor, que me avise. ¿Sí? Eso. Verita. Muy bien, Marcelita. Ahí está. Ahí está la opción de que podemos compartir entonces video. Esta era una prueba. Muy bien. Es un aviso para Cristian cuando le llegue el video. Y podemos responder. Muy bien, Marcela. Muchas gracias. ¿Algo más o pasamos ahí al libro de calificaciones? No sé si tienen alguna consulta o duda o comentario. ¿Algo que nos quieran decir? Estamos acá atentos al chat también. Ninguna por mi lado. Muchas gracias. Ni yo tampoco. Gracias. Y nos faltó un reporte. Fue maestro Leo que nos contestó, maestro Pablo, que no alcanza a ver ahí. Solo una última cosa. En el foro de consultas, queridos maestros y maestras, siempre va a estar el detalle de la invitación. Cuando ustedes quieran escribir una respuesta, aquí es donde respondemos. Tiene, si se fijan, las mismas características de edición de Word y doy clic a responder. Puedo responder de nuevo a alguna intervención o crear una nueva respuesta. Lo interesante es que los participantes siempre van a mostrarnos quienes no han dado ninguna respuesta o no han comentado nada. Entonces, van a poder revisar, responder y hacer seguimiento a las consultas de sus estudiantes a través del espacio en foro de consulta en información de la asignatura o, como les decía Vero, a través de debates directamente al foro de consulta. Eso era importante. Muchas gracias, Marcelita. Vamos ahora entonces al libro de calificaciones que vas a presentar. ¿Hay alguna consulta? Hasta aquí estábamos todo ok, ¿cierto? Bien. ¿Algo que quisieran revisar? ¿Algo que les haya llamado la atención? Antes de ir al libro de calificaciones. Yo creo que ocupándolo ya van a salir más dudas específicas. Sí. Exactamente. Conocido con Gisery. Yo creo que por ahí de repente van a aparecer más dudas. Eso. Maestra Gis, maestro Pablo. Cintia nos puede compartir, les puede compartir nuestros correos y nos ayuda así en el chat de todos, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan nuestros correos y puedan escribirnos ante cualquier consulta. ¿Ya? Y nos vamos a ir a la última parte de esta presentación que se refiere principalmente al libro de calificaciones. Nosotros en nuestros cursos vamos a tener evaluaciones cargadas, ¿ya? Generalmente estas evaluaciones se cargan en el módulo evaluaciones. Puede tratarse de actividades grupales, puede tratarse de tareas, quiz. Como decía Vero, cada una de ellas tiene un ícono diferente, ¿verdad? Cuando es un examen quiz con preguntas de alternativas, verdadero y falso, así como automática revisión, es como este clic, este ícono de cuadros y líneas. El debate son los globitos y las actividades, ¿no es cierto? Con ticket. Entonces, cuando tengo una evaluación en general, y sobre todo cuando se trata de actividades, son actividades que se relacionan con la subida de rúbrica, ¿ya? Entonces, puedo tener una actividad ya creada con una rúbrica, pero aquí tengo varias actividades, pero yo quisiera, me voy a aprovechar y voy a crear una con usted, ¿ya? Entonces, hago clic en el más, doy clic a crear. Siempre que yo me mueva y aparezca ese más, me va a permitir crear carpetas, documentos, subir documentos, ¿ya? Subir algún enlace, por cierto. Pero también me permite crear una actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Principalmente para poder revisar y contestar. Entonces, esto se va a llamar actividad DEC. Hoy día estamos a 29 de noviembre. ¿Ok? Entonces, hago clic en este más, porque aquí voy a poner las instrucciones. Con este más, en agregar texto, misma cajita, ¿no es cierto? Aquí pongo las instrucciones de la actividad. Estimados estudiantes, revisen el siguiente ficha, realicen tal actividad, puedo juntar algún documento, ¿no es cierto? Pongo ahí las instrucciones. Y luego en ajuste de actividad es donde nosotros vamos a generar, ¿no es cierto? Las fechas de vencimiento. Si esto es una actividad grupal, siempre, fíjense, aunque ya se los entreguen configurados, fíjense que deben permitir la conversación de la clase. Es una actividad que se calificará con escala chilena, siempre a 100 puntos, porque así funciona nuestra escala chilena en Blackboard. Y luego de eso, como es una actividad no tiene límite de tiempo, vamos a agregar una rúbrica. A ver, vamos a añadir esta, esperemos que sea una buena rúbrica. Y acá, cuando aparecen los grupos asignados, aquí yo puedo asignar a grupos. ¿Ya? Entonces, yo asigno a grupos. Y vamos, si es individual, esto lo dejamos tal cual. Pero, acá vamos a hacer una inscripción por cuenta propia. Supongamos que vamos a hacer una actividad grupal, inscripción por cuenta propia significa que cada estudiante, antes de acceder a la actividad, tiene que inscribirse en un grupo. ¿Ya? Entonces, la fecha de inicio de inscripción va a ser hoy día mismo, a las 11.55, y va a terminar el día domingo. ¿Ya? A las 11.55. Máximo de personas por grupo son 3, y le damos clic a guardar. ¿Qué significa esto? Que tengo una actividad, ¿no es cierto?, que va a terminar el día 9 de, uy, ya estamos en diciembre, 9 de diciembre, con actividad grupal. Si no voy a hacer grupo, simplemente elimino, ¿ya? Pero es importante que lo podamos revisar ahí. Y, obviamente, vamos a habilitar Safe Assign, que es este revisor de antiplagio que nos comentaba Beo. Y le damos clic a guardar. ¿Qué es lo que hicimos hasta aquí? Me van a decir, Marcela, pero nos estás enredando. Más que enredarle, es comentarle el trasbambalina de cómo se crea una actividad. Porque, en general, en la DEC, ustedes envían, tengo entendido, ¿cierto?, el material a Karina Trejo o a Tatiana, y desde la DEC suben este material para ustedes. Pero también es importante tener cierta autonomía. Entonces, también desde ahí es importante que ustedes lo puedan revisar. Y lo dejamos visible. Creamos esta actividad principalmente para ver cómo vamos a calificar. Y en esto, ya tenemos nuestra actividad de hoy. ¿Se fijan? Que está acá. Y me voy a aprovechar de otra de las herramientas que le mostró Berito hace un rato, que es esta vista previa. Hay una actividad aquí. Voy a entrar como si yo fuese un estudiante. Que esto también nos sirve para probar si nuestras actividades están bien configuradas o no. O si el material que subimos está bien configurado o no. Y a propósito de lo mismo, en el debate, perdón, en los mensajes, si tengo mensajería nueva, me va a mostrar siempre con ese ícono. Y bueno, ya estoy en la vista preliminar del estudiante. Y puedo ver, ¿no es cierto?, que aquí está mi actividad creada recién. No puedo responder ninguna a la otra porque están todas creadas y esta está con la inscripción cerrada, etc. Entonces, voy a ir acá a contestar mi actividad para que me la responda el profesor. Pero fíjense, como creamos actividad grupal, entonces no puedo enviar mi tarea hasta que no me una un grupo. Por eso es importante hacerlo antes de que un estudiante ingrese. Porque de momento que yo veo una instrucción de actividad, automáticamente se bloquea la generación de grupo. Entonces, me muestra que está calificado con una rúbrica, me muestra que tengo un intento, que me tengo que unir a un grupo. Ok, me voy a unir a un grupo. Y aquí aparecen los dos grupos que había creado el profesor. Entonces, yo digo, me voy a unir al grupo 1. Toda vez que me uno al grupo 1, puedo ver quiénes más están en mi grupo 1. Si aquí no está el amigo o la amiga con la que quiero, me puedo trasladar al grupo 2. Puedo hacer esto toda vez que yo esté inscribiéndome en grupo, como estudiante, ¿cierto? Hasta que no cierre con este cuadro amarillo. Entonces, cierro el cuadrito amarillo. Y yo ya me he incluido en el grupo 2, ¿se fijan? Yo estudiante. Ahora sí puedo iniciar mi intento. Voy a leer las instrucciones de la actividad. Tiene una rúbrica. Clic, ¿no es cierto? Hablo. Aquí muestra la rúbrica con la que me van a evaluar. Yo puedo tener certeza de qué es lo que tengo que entregar. Y desde este cuadro, entrego mi tarea. Entonces, mi tarea puede estar hecha o dada en un documento adjunto. Entonces, supongamos que yo voy a entregar mi PDF. Grupal. ¿Ya? Entonces, envía y aquí vamos a ponerle un nombre. Tarea grupo 2. ¿No es cierto? Y guardamos. Entonces, se está enviando. Siempre que un estudiante envíe una actividad, a ellos les va a enviar un código. Esto es importante. ¿Desea enviar la actividad? Sí, la voy a enviar. Cuando es grupal, basta que un estudiante envíe la actividad. Y, no sé por qué me aparecen las confirmaciones de la cintia si estamos dentro de las clases. Toda vez que enviamos una actividad, o sea, que enviamos una actividad grupal, basta que un estudiante del grupo la envíe. Y todo lo que respondamos a ese envío le va a llegar a todos los integrantes del grupo. ¿Ya? Si es individual, obviamente le llega a cada uno. Y cuando un estudiante envía una actividad, siempre le envía un número de confirmación. Eso significa que ellos presionaron el botón enviar. ¿Por qué les mencionamos? Porque a veces nos llega el caso que el estudiante dice, yo no mandé mi tarea. De momento que alguien presionó enviar, inmediatamente hay un número de confirmación. ¿Ya? Ahora, podría ser que presionaron enviar y no mandaron una actividad, o no adjuntaron nada. Plataforma no va a hacer ningún match. De decir, como en el correo, así como, usted dice que va a adjuntar algo, pero no hay nada adjunto. En este caso, no hace esa salvedad. Si el estudiante pone enviar y no envía nada, le va a enviar igual un código de confirmación. Pero vamos a tener la certeza de que el envío viene vacío. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo puedan considerar. Y aquí tenemos la entrega. Vamos a salir de la vista del estudiante guardando al estudiante para ir a calificarlo. Hasta aquí. ¿Quedan claros los pasos que estamos haciendo para poder revisar y retroalimentar una calificación? ¿Hay alguna duda? ¿Pueden abrir los micrófonos? ¿Tenemos el chat también? Ninguna por mi parte. Gracias, Cintia y Verónica, por la respuesta del chat también. Después van a explicar si uno necesita hacer el examen. Se hace directo acá. ¿Crear el examen? ¿Maestra Hechice? Sí, sí. Sí, sí. Porque en el caso de ustedes, ¿les dijeron que las evaluaciones las tienen que subir ustedes o se las van a subir desde la DEC? Yo no sé todavía. A mí no me han dicho nada respecto a eso. Es importante, maestros, que consulten. Yo tengo entendido que ustedes envían las evaluaciones a la DEC y ellos las suben. Por eso es que no les mostramos cómo hacerlo. Si eventualmente les dijeron que ustedes las tienen que subir, por favor, nos avisan. ¿Ya? O nos escriben para que lo podamos ver. Si no, de todas maneras, comentarles. Voy a salirme de aquí un momentito para mostrarles. Entonces, que recuerden que en la página de la institución, en recursos de apoyo al docente, ustedes tienen instructivos en tutoriales docentes. De hecho, Vero o Cintia, si les pueden copiar a los maestros, porque los pueden empezar a mirar desde ya, esta URL en el chat. Sí, voy para allá, Marcelita. Voy al chat. Gracias, Vero. Entonces, en los tutoriales aparece cómo crear actividades o cómo crear cuestionarios en el aula. Son videos cortitos de tres minutos para que ustedes los puedan revisar. ¿Ya? Eso es importante. Pero ustedes deben consultar a Tati si tienen que enviar o no la actividad. Creo que estábamos en esta, ¿cierto? El link de los tutoriales. No sé si con eso respondo, en parte, su consulta maestra Giza. Sí, gracias. Perfecto. Ya. Super. Bien. Entonces, ahora nuestros estudiantes nos mandaron la actividad. Ya respondieron. Nos toca la gran tarea de esta parte de la docencia, que es retroalimentar y evaluar y calificar. ¿Cierto? Entonces, voy a ir al libro de calificaciones, que es desde donde yo voy a ir a rescatar las respuestas de mis estudiantes. Aquí, no se asusten, pero este, como es una sala de prueba, tiene muchas actividades. Pero acá aparece al final la actividad que hemos creado hoy. Fíjense que dice que hay uno de dos enviados. ¿Por qué uno de dos? Porque eran dos grupos. ¿Ya? Dependiendo de la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, aquí podrían ser tres, porque son tres estudiantes los que tengo. Esta es una actividad individual. Entonces, me van a marcar uno por uno. Cuando necesito calificar, me va a decir, falta uno por calificar. Cuando dice nada para calificar, es porque nadie ha enviado nada. Cuando dice completado, significa que yo califiqué todo, ¿no es cierto? Y además ya publiqué las calificaciones. Porque yo puedo tener completado, pero no haber publicado calificaciones y el estudiante no las va a ver. ¿Ya? Esto es importantísimo para el uso del libro de calificaciones. Tengo la vista de elementos calificables, donde en vertical veo cada una de las evaluaciones y puedo ingresar a cada una de ellas. También desde los estudiantes me muestra el listado de mis alumnos. Puedo acceder solo a un alumno, por ejemplo, y ver su desempeño en mi curso. Y si eventualmente yo necesito darle un poco más de tiempo o abrirle alguna posibilidad diferente en términos de intentos a algún estudiante en particular, entonces puedo entrar desde ese espacio y darle excepciones al estudiante para que responda distinto una evaluación. ¿Ya? Excepciones significa yo le voy a indicar a mi estudiante que puede tener más tiempo para una evaluación o le voy a dar más de un intento, etc. Puedo ver el progreso del estudiante desde acá, es decir, a propósito del material que hablábamos hace un ratito, que ha abierto, que ha revisado, etc. Puedo enviarle un mensaje directo a este estudiante o ver la actividad del estudiante, fíjense bien, en términos de su participación en el curso. Es decir, cuánto tiempo ha estado conectado, cuánto tiempo, esto es muy útil también desde ahí. ¿Ya? Sobre todo cuando, profe, que quiero que me dé una nueva oportunidad, si es que les ha pasado, a mí me han contado que a veces pasa eso. Entonces uno puede entrar a evaluar desde ahí. Lo otro es que recuerden que tenemos esta vista en vertical o la vista en columnas. A lo mejor estamos más acostumbrados a verlo desde esta forma. También hacia el final vamos a encontrar nuestra actividad, donde aparece la entrega grupal, ¿no es cierto? Y si dice nueva entrega es que necesita calificación. ¿Ya? Yo puedo ingresar desde acá a ver la evaluación o, insisto, puedo hacerlo desde este otro espacio, hacer clic, a ver la evaluación de los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Acá aparece que en la actividad del 29 que habíamos creado recién, ya el grupo 2 nos entregó la actividad. El informe de originalidad nos muestra que hay un riesgo muy bajo de coincidencia. Aparece igual que los colores del semáforo, verde cuando es bajo, amarillo cuando es mediano y rojo cuando hay un riesgo alto. Siempre en el espacio amarillo, sobre todo rojo, es importante que ustedes hagan clic y revisen, ¿no es cierto?, el informe de originalidad, porque puede ser que ustedes hayan compartido un documento, ¿no es cierto? Y digan, en función de la siguiente plantilla, responda. ¿Qué hace el estudiante? Baja la plantilla, responde en el documento, vuelve a subirla. ¿Y qué ocurre? Blackboard dice, a ver, espérate, esta plantilla ya estaba en nuestra base de datos global. Y ahora viene la misma plantilla con la respuesta. Entonces, ya nos va a arrojar un delta que no es tan real, porque está haciendo un match con las preguntas que el profesor envió. Entonces, siempre, siempre, siempre es importante que el informe de originalidad sea revisado por los docentes, ¿ya? Entonces, aquí ya tengo abierta mi actividad, dice que el grupo 2 nos envió la actividad a una hora determinada, tiene este código de envío, ¿verdad? Aparece una rúbrica asociada, aquí aparecen las instrucciones y tenemos el documento del estudiante. Para revisar, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de leer esta vista previa, ¿verdad? Y podemos incluso intervenirla, por ejemplo, decir aquí y hacer algún comentario. En este apartado faltó o sugiero, ¿no es cierto?, incluir la referencia bibliográfica, ¿verdad? Y puedo, en el fondo, intervenir el texto del estudiante para que tenga algunos datos. Esa es una forma en que yo retroalimento el trabajo, ¿ya? Como es trabajo grupal, yo puedo hacer comentarios para el grupo. Estimado, ¿no es cierto?, y aquí, ¿cierto?, contextualizamos, y es la importancia de la retroalimentación, la evaluación, generalmente, ¿no es cierto?, en función de aquello que es más positivo a lo menos positivo, ¿verdad? Y puedo hacer comentarios al grupo en torno a su desempeño, a cómo lo hicieron, a qué me parece el trabajo, etcétera, y lo guardo, ¿ya? También yo puedo hacer comentarios individuales, es decir, Marcela, y comento, misma estructura de retroalimentación. Y lo guardo, si hay más personas en el grupo, puedo ir avanzando, ¿ya? Pero si no, esta información del grupo le llega a todos los estudiantes del grupo. Hasta aquí, solamente hemos revisado cualitativamente nuestra evaluación. Pero, ¿cómo ponemos la nota? Voy a la rúbrica, por eso es siempre importante y útil que haya una rúbrica asociada, ¿ya? La rúbrica, le vamos a pedir muestra a las descripciones. Miren qué cómodo incluso, porque dice formato, ¿ok? Tiene formato, sí, cumple, obviamente esta es una rúbrica de prueba, ¿cierto? Cumple parcialmente o no cumple o no está desarrollado. La verdad es que cumple con el formato. Automáticamente me da, ¿no es cierto?, el puntal. En términos de organización. Ah, y a propósito, cuando doy formato, también me da la opción, por criterio, con esta cajita, de comentar al grupo sobre el criterio que estoy evaluando. Entonces, también puedo retroalimentar por criterio. Organización. Por ejemplo, no logra la organización en el tratamiento planteado. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, comento por qué mi puntaje bajo, bajo, o qué faltó, o qué resalto de lo realizado por el grupo o por el estudiante, ¿cierto? Y finalmente nos queda gramática, ok, no la vamos a hacer. ¿Y qué nos da? Nos da un total de 76,2 puntos, conforme a la rúbrica, que le genera al grupo una nota 5,3. Si yo cierro, ¿no es cierto?, y ahí queda ok, listo, está todo ok, la rúbrica ya está utilizada. Vuelvo atrás, ¿no es cierto?, cierro, y el grupo 2 ya tiene su calificación lista. Hasta aquí, solo la veo yo. Si yo le doy publicar, que me va a decir, está seguro, ahora la puede ver el grupo también. ¿Se comprendió, maestra, maestros, cómo podemos calificar con rúbrica una actividad? Sí, y un problema por mi parte. Sí, yo también comprendí. Súper. De todas maneras, ustedes van a tener esta grabación a disposición. Berito, Cintia, se las va a hacer llegar durante la tarde o mañana a más tardar para que puedan revisar, para que puedan hacer las consultas si necesitan, tienen nuestros correos. Y como les decía, siempre es importante poder revisar que nosotros tenemos todas las opciones desde aquí para comunicarnos con nuestros estudiantes, para retroalimentarlos y para darles, sobre todo cuando estamos en módulos a distancia, darles, ¿no es cierto?, esta compañía, esta presencia social tan importante desde el docente. Esta parte es lo que quería mostrarles desde mi lado. Y, Vero, te dejo la palabra para que tú puedas cerrar tu sesión. Así que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Marcela. Bueno, queremos preguntar por última vez si tienen alguna consulta. Les vamos a hacer llegar la grabación, como dice Marcela, y ahí también van a tener nuestros correos si quieren, a raíz de las grabaciones, hacernos alguna pregunta. Y, nada, agradecerles la participación con nosotros el día de hoy, esperando, ¿cierto?, que toda la experiencia educativa sea gratísima. Para nosotros siempre es un gusto acompañarles en esta primera inducción general. Vamos a aprovechar de encender la camarita también para poder vernos. Ahí está. Aquí está todo el equipo femenino haciendo la inducción. Agradecerles a todo el interés y la presencia, ¿cierto?, les mandamos un abrazo muy grande y esperamos que toda esta experiencia con nosotros sea muy, muy gratificante. Estamos seguros que la plataforma les va a permitir que eso sea así. Muchas gracias a usted. Para mí, muy clara la explicación. Muchas gracias, profesora Giselle. Un abrazo para todas, que tengan muy buena jornada y estamos a disposición. Muchas gracias, Marcelita. Que estén muy bien. Gracias, Vero. A ti, que estén muy bien. Gracias, Sin. Gracias, por estar con nosotros ahí apoyando. Linda tarde para todos. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.